Damas y caballeros, bienvenidos. Bueno, esto es un pequeño extra que estoy haciendo. Como sabrán, todavía estamos jugando la primera parte. Estamos cerca del final de la primera parte de Honkai Impact. Pero esto es un pequeño extra que estoy haciendo porque quiero verlo. Me dijeron que puedo verlo. Bueno, como pueden ver, Honkai Impact parte 2, primer vistazo. Bueno, me dijeron que acaba de salir... Bueno, ya como saben, hace un par de días salió el primer vistazo a la segunda parte de Honkai Impact. Me dijeron que podía verlo porque no contiene spoiler. Es una historia totalmente nueva. Y de hecho, agradezco que me hayan avisado porque me tenté mucho, pero no lo vi porque no sé si tiene algún spoiler o algo. No sabía nada, pero para no arriesgarme no quise verlo. Pero me dieron el ok, podemos verlo. Dura 9 minutos, pero no creo que lo veamos completo, al menos en el video. Yo por mi parte sí lo voy a ver completo. Vamos a verlo. La verdad estoy muy emocionado. Es un pequeño extra que quiero hacer, ¿eh? Perfecto, Hyperion. Confío en ustedes, espero que no tenga spoiler. Porque estamos en el final y no quiero cagarme el momento. Acabamos de dejarlo en un momento muy crucial. Y me quiero matar. Bien. Me dijeron que es una historia totalmente nueva. Perdón, pauseo. Al ser una historia totalmente nueva, doy por hecho, y creo que es obvio. Todo Honkai Impact termina en la primera parte. ¿Está en español? Bueno, la parte 1.5 ya no es sorpresa para mí. Perdón, pauseo. No voy a pausar más. Pero la parte 1.5 ya no es sorpresa para mí, como muchos sabrán, por el personaje de Sele. Simple. Me sorprende que está en español, ¿eh? No lo sabía. ¡Ah, Marte! ¿En serio? La nave espacial con el destino de Marte. ¿Era de Hyperion? ¿O era otra nave? Al ser la parte 2, van a... A ver, me dijeron... Perdón. Era una historia totalmente nueva. ¿Pero van a ser nuevos personajes? ¿Todo nuevo, todo nuevo? ¿O simplemente una historia nueva con los mismos personajes? ¡Ah, es Hyperion! ¿Hyperion 11? ¿Listo? Helia, la comandante Helia. A ver, antes de cagarla con tantas preguntas, voy a callarme y ver. Me dijeron que era una historia totalmente nueva. Pero no sé si también se referían a los personajes o literalmente todo. Pero a ver, era en Marte. Dios mío, qué hermoso el plan. El plano de la Tierra. Bueno, no era la Tierra, era Marte. No, te dijeron. Bien, más waifus, me encanta. ¡Wow! ¡Holy shit! Dios mío. Pará, voy a dejar mi mouse ahí porque me encanta. Dios mío, qué nivel. Por el amor de Dios, me encanta esto. Ay, mamacita linda. ¡Ay! ¿Es el Proyecto Bonnie? No, no. No, perdón. Parecía el Proyecto Bonnie, no dije nada. Perdón. ¿What? ¿Qué? ¿Y eso? Bien, más waifus. ¿Se parece a Nilo de Honk de Genshin Impact? Nice. ¡Oh, temazo! Subámosle el volumen. Che, primero que nada, waifus. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nice. Más waifus. Me encanta. Waifu Impact. No Honka Impact. Me recordó un poco al arco de la ciudad. No sé por qué. Es un lugar bastante bonito, tengo que decirlo. Nice. Nice. Me encanta. De hecho, me estoy dando cuenta que todavía no hay mucho diálogo. Nada. Simplemente presentación. Bien, no voy a hacer muchas preguntas porque estoy seguro que muchos todavía no sabrán qué onda con esto. Tengo muchas preguntas. Pero no voy a preguntar. ¡Ay, miren! ¡Ah, miren! Perfecto. Un poquito presentación del mundo y los personajes. Bueno, más bien enemigos. ¡Ah, what the fuck! ¿Qué? ¿Era un dragón? ¿Qué era eso? Parecía un dragón. Es que... No digo nada. Mejor no digo nada. Tengo muchas preguntas. ¡Para! ¿La Tierra se acaba de convertir en Marte? ¿O simplemente fue una transición de la Tierra a Marte? No capte bien. Parte 2. ¡Bien! ¡No hay mucho Hong Kong Impact! Perfecto. Bien, va a dar un nuevo paso a la franquicia. Entonces, como me dijeron... Entonces, va a ser literalmente todo nuevo. Nuevos personajes. Bueno, la historia también. Eso me lo dijeron. Nuevos socios y distintos culturales. Bien, va a ser algo totalmente nuevo. Todo Hong Kong, lo relacionado a Hong Kong Impact, termino la primera parte. Que... Me lo esperaba. Bien, creemos que el diseño de combate basado en Astral Ring brindará una experiencia completamente nueva. No sé qué es el combate basado en Astral Ring. ¿Un nuevo sistema de combate? A ver, vamos a avanzar un poquito rápido. No quiero que veamos... A ver, acá está. Ah, demostración del juego. Listo, listo, perdón. Casi la cago. Sobre el combate, bien. El tema del combate me llama la atención. Es lo que quiero saber. A ver, 2023. Eso es lo que me llama la atención. Si hacen algo totalmente nuevo por ahí... Me voy a emocionar mucho. La evolución del sistema de combate, a ver. Oh... Ah, miren, abajo dice. Tengan en cuenta esto. El contenido no está en desarrollo. El producto final puede cambiar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Después de todo es una beta. Oh, miren eso. Oh, miren, miren, miren. Acá tenemos a la protagonista, supongo. O al personaje que usaremos. Había tres o cuatro waifus, así que muchos personajes principales no va a haber, supongo. Bien. ¿Es mundo abierto esto o estamos dentro de algún simple nivel? Miren, un aire hasta el detalle. Bastante bonito, es de decir. Para, la chica atrás tenía la misma... No, perdón. Pensé que la chica esta tenía la misma... El mismo diseño que la protagonista. Bien, bastante bonito. No voy a negarlo. Todo bien. El tema de las gráficas, no soy un experto. No me obsesiono mucho con esas cosas. Se ve bonito, me agrada. Todo bien hasta ahí. No tengo ningún inconveniente. No le voy a agarrar inconvenientes a esto. Lo que me llama la atención, repito. Sí o sí. Es el sistema de combate. Quiero ver eso. El mundo y todo esto, todo bien. Se ve bonito. Está joya. Pero lo que realmente me importa es el sistema de combate. De hecho, me llama la atención. ¿Esto es mundo abierto? ¿O simplemente estamos dentro de un nivel o un escenario? Porque si es mundo abierto, la cosa se va a poner pesada, chicos. Los juegos de mundo abierto consumen... Son muchos megas de actualización. Son muy pesados. Piden muchos recursos. Por mucho que lo optimicen, pega. Bien. Mamacita hermosa. Mamacita hermosa 2. ¡Por Dios! Y mamacita hermosa 3. Sin comentarios. Tiene pinta... No digo nada. No digo nada. Bien. ¡Ah! ¡Puede saltar! ¡Nice! Bien. A ver. Dijeron sistema de combate. ¿Podemos acelerar el proceso, por favor? Perfecto. ¿Qué decía? No llega a leer. Perdón. Atrás un segundo. ¿Qué decía? 2.0. Ah, perdón. Perdón. Es que soy re lento. Bien. Quiero ver el sistema de combate. ¿Estos son los enemigos? Son bastante... Bueno. En Genshin Impact pusieron una gran variedad de enemigos. Es entendible que hasta en un punto se queden ya sin ideas. Son enemigos bastante simples. No, qué hermoso mundo. Bien. Le metí un martillazo por toda la jeta. En cierto modo. Qué tierno. Es de decirlo. ¡Bien! Acá está. Che, al final vamos a ver el video completo, me parece. Quiero ver simplemente un poco el sistema de combate. Bien. ¿Sigue siendo lo mismo o no? Hack and Slash. Bien. Nice. Se parece a... Se parece a... No, me recordó... Eso me recordó a PGR. Perdón. Eso me recordó a PGR. Hay un personaje... Hay un personaje que justamente puede hacer ese mismo ataque. Tiene un martillo grande y puede hacer ese giro. Me recordó mucho a PGR. No voy a entrar en tallas porque por ahí muchos no lo conozcan. Pero me recordó a eso. Bien. Tenemos pistolita. A ver. A ver si cambia algo con... Nice. El tema de personajes de rango me llama la atención. Igual. Sigue siendo la beta. Hay muchos que pueden cambiar. Esto no sé cuándo va a estar. Me acuerdo que me pasaron la data, pero no me acuerdo. Y podemos ir cambiando el personaje. Es perfecto. Bueno, creo que sigo siendo... Oh, y ataque... Digo, ulti combinada. Eso me encanta, chicos. Me encanta. Es lo mejor que pude haber visto. En serio. La creatividad que tienen con eso me encanta muchas veces. La ulti combinada o ataques combinados me encanta. Encima en Conkai Impact lo hicieron. Fueron testigos. Bien, me encanta. Bien. No hay nada de diferente, la verdad. No le veo algo diferente. No soy experto, así que no voy a opinar mucho. Perfecto. Y terminamos. ¿El resto qué queda? Listo. Vamos a dejarlo acá. Listo. No quiero alargar mucho más esto, chicos. Bastante bien, supongo, la verdad. No tengo nada que decir. Bastante bien. Esperaba un sistema de combate diferente, pero es entendible que no haya sido... Por ahí no le capte bien. Soy medio bruto. Ya lo saben. Pero es una beta. El producto al final puede cambiar. Aunque, bueno, en realidad no me quejo si el sistema de combate es el mismo. Sigue siendo hack en Slash, así que cierta dificultad va a tener. Chicos. No tengo nada que decir, la verdad. No tengo nada que decir. Por suerte no tiene ningún spoiler. Es una historia completamente nueva. Y tanto como ustedes, voy a estar esperando para ver qué noticia nueva sale en el futuro. Chicos, gracias por ver este video. Y gracias por pasarme el dato de que salió el video y que podía verlo. La verdad, tenía muchas ganas de verlo. Así que valió la pena. Los veo en el próximo video. Adiós.